José Luis Collazo José Luis Collazo es el director comercial de Securitas en Uruguay y hoy estamos aquí en Expoactiva para hablar de Securitas Finder. Un sistema que ya hemos presentado, pero que bueno es saber también las modalidades de comercialización, cómo funciona desde el punto de vista comercial y bueno, acercarnos por lo menos, aunque no seamos precisos, a los costos que va a tener para el productor, ya que el productor hoy día está midiendo los costos al milímetro para poder desarrollar su producción, ya sea ganadería, agricultura, lo que sea. Pero acá vamos a centrarnos en la actividad ganadera, en un sistema de cuyas características ya hablamos, pero bueno, cuáles son las bases de un convenio comercial entre Securitas y un ganadero para desarrollar este sistema en principio de vigilancia, pero que también tiene otras modalidades y alternativas para hacer un seguimiento del ganado en el campo. Bueno, primero muchas gracias por la nota y la oportunidad de poder dar a conocer un poquito más lo que es Securitas Finder y sobre todo la relación que podríamos llegar a tener con el productor. Securitas viene explorando necesidades hoy a nivel agropecuario, de seguridad, necesidades que tiene el productor rural, justamente para atacar los problemas de productividad, los problemas de costos. Sabemos que hoy el abigeato es un costo, es una merma que tiene el productor y a partir de ahí es que desarrollamos un producto que pueda de alguna manera mitigar y minimizar el impacto que tiene hoy el robo de animales o la matanza de animales en el campo. Y para eso nosotros desarrollamos conjuntamente o hicimos una acción estratégica de asociación con Victoria, la ingeniera Victoria, a los efectos de poder encontrar el producto más adecuado a la realidad y necesidad de seguridad, de control de ganado. Desde el punto de vista económico lo que hacemos es un trabajo en conjunto con el productor a los efectos de hacer un relevamiento del campo, ver el tipo de animal el cual nosotros tenemos que monitorear y a partir de ahí desarrollar un esquema que sea ganar-ganar, es un beneficio el que vamos a hacer. El productor no tiene que hacer una inversión inicial, lo que nosotros generamos en la plataforma es la posibilidad de que todo el equipamiento que nosotros damos se acomodatee o se hace una especie de leasing operativo donde él paga mensualmente el servicio de acceso a la plataforma y de monitoreo del ganado. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, el hardware y el software de gestión es parte de la inversión que hace Securitas. Es decir, hay un abono mensual por animal que va a tener que el productor estimar dentro de lo que es su cálculo, como puede ser el costo de veterinario, de ración, en fin, los costos mensuales que tiene. Tampoco es necesario que el equipo se instale en el 100% del ganado, sino que con una muestra que nosotros estimamos de un 25 al 30% del total de los animales, se podría colocar el collar y licuar entre el total de los animales esos costos que tendrían fijos por la antena de recepción y variables por la cantidad de collares que se requeriría por parte de la cantidad de animales que tenga ese productor. Concretamente el productor no tiene que adquirir ningún elemento físico, digamos. Todos los elementos físicos son de Securitas. Ejemplo, en mi casa pongo dos cámaras de vigilancia que me pone Securitas, yo no tengo que comprar las cámaras, sino que le pago el servicio. Ese es el mecanismo. Exactamente así. Nosotros instalamos el equipamiento, o sea, colocamos las antenas de recepción de los distintos datos que va aportando el collar, monitoreamos, le damos mantenimiento a ese sistema para que funcione, esté siempre 100% operativo, y llegado el momento actualizamos el software y cambiamos la tecnología sin que el productor lo note. Sino que todas las mejoras que nosotros le vamos colocando al sistema, naturalmente el productor lo va asumiendo dentro de lo que es ese arrendamiento del sistema. Sin tener que pagar una extra, digamos, por ese mejoramiento. Sin tener que pagar ningún tipo de costo adicional. Entonces, cuando el productor ve y hace una estimación de cuál es la merma que ha tenido el producto de robo, de matanza del animal en el año, y cuáles son los costos asociados al monitoreo, y vea el rendimiento, es decir, la baja que va a tener en ese abigeato, en ese robo, va a ver que la ecuación es muy favorable y va a tratar de estimular el mayor desarrollo del sistema. Por lo que interpreté en esta conversación, y además por lo expuesto allí en la presentación, noto que el sistema se adapta a las necesidades de cada productor, es decir, que son soluciones a medida que Securitas diseña para las necesidades de cada uno de los usuarios de este sistema. Claro, bueno, ese es el gran diferencial. El poder conversar con el productor para poder ver qué necesidad tiene en particular, cuáles son los riesgos que tiene su campo, y determinar y desarrollar una propuesta específica en función de esas necesidades. Si bien el equipamiento a colocar en el animal es el mismo, es decir, el collar con el chip es el mismo para cualquiera de los establecimientos que estén interesados en esto, la geografía del lugar va a requerir una intervención diferente quizás en la cantidad de antenas que tengamos que colocar. Eso puede hacer variar en más o en menos lo que pueden llegar a ser los valores mensuales del servicio, pero es algo que a través de diferentes recorridos que hacemos al predio con el personal técnico y demás, vemos en conjunto con el productor. Bueno, esperemos que sea una herramienta que se vaya desarrollando y adoptándose cada día más por el productor ganadero uruguayo, no sólo para que sea una herramienta a fin de evitar el robo de ganado, sino que además sea una herramienta útil para la producción, para conocer el movimiento de ganado, cuál es su comportamiento, diferentes circunstancias, etc. Gracias por la nota, gracias por recibirnos aquí en el stand de Securitas en Expo Activa y que esta sea una primera oportunidad de muchas en las que podamos conversar de estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar un año más en la Expo Activa y quedamos a total disposición de quien quiera interesarse más de este sistema, de contactarse a través de los distintos canales y medios que tenemos para poder alcanzar una reunión y una propuesta específica a la necesidad de cada productor. Gracias.